¡Saludos Corillo! Bienvenidos nuevamente. Hola otra vez gente, bienvenidos a tu canal canábico Indicando PR. Mi nombre es Omar. Este segmento voy a, ¿verdad? Porque me han preguntado muchas personas, me han hecho acercamientos. ¿Cómo trabaja la ley laboral en cuestión a los pacientes de cannabis, verdad? Si acaso estás en alguna empresa privada, si eres empleado del gobierno. Y pues como yo no sé cuándo está esa pregunta, les traje a la licenciada Chavid Repullo, que es en representación de Free Juana. Y pues ella nos explica cómo brega la ley en cuestión de si te protege o no a los pacientes de cannabis medicinal. Pero antes de eso, moñitas del saber. Y pues el viernes pasado fui partícipe, estuve presente en el evento simposio que hubo en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. La colaboración entre la compañía Puerto Rico One y la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Aparte de las personas que trajeron, los panelistas que trajeron para hablar, a exponer un montón de cosas bien chéveres. Pues la realidad de esto era presentar, ¿verdad? Y también la prensa iba a estar allí. Del acuerdo en que llegó esta compañía de Puerto Rico One con la Universidad de Puerto Rico para hacer investigaciones científicas en torno al cannabis medicinal. Esto es un paso bien chévere que dio la industria junto con el personal de la Universidad de Puerto Rico, que los incluyan en parte de este proceso y de esta nueva industria, de este nuevo movimiento. Y que los estudiantes sean parte de participar en todo lo que tenga que ver con una investigación científica. Creo que también incluirán laboratorios. Un montón de cosas bien chéveres. Como ustedes, Chavid Repullo, que les va a hablar, ¿verdad? Sobre todo la cuestión legal del trabajo. Si eres paciente de calidad medicinal, ¿cómo te protege? Adelante, Chavid. Saludos, Corillo. Estamos aquí rapidito. Me encuentro con la licenciada Chavid Repullo, representación de Frijuana. Estamos aquí en un PR Bayamón que tenemos un simposio. Hay muchas personas que me están preguntando en cuestión de ser paciente dentro del ambiente laboral, tipo de problema, encuentro con el jefe. ¿Y qué mejor persona que la licenciada Chavid Repullo que nos conteste esa pregunta? Cuéntanos, Chavid. ¿De qué manera podemos salvarnos o cuidarnos en el ambiente laboral cuando somos pacientes? Pues miren, los empleados públicos ya no tienen por qué preocuparse porque por orden ejecutiva fue removida como parte de las drogas que se evalúan en el panel. Sin embargo, en la empresa privada, cada empresa puede hacer los dictámenes que entienda pertinentes. Igual que cuando un sitio privado se reserva el derecho a la admisión, un patrón o puede discriminar ciertamente contra un paciente de cannabis. Y siempre y cuando, porque desde el principio en su contratación se especificó que es una empresa libre de drogas, que no van a admitir drogas a nivel federal, especialmente si son cosas como telecomunicaciones, salud, que son reguladas por parámetros y fondos federales, pues ahí hay todavía una prohibición. Pronto cuando se descriminaliza a nivel federal yo entiendo que se va a poder. Pero en la actualidad el mejor consejo es que vayan a la Oficina de Recursos Humanos y pidan copia de ese reglamento de empleados porque no tienen que tener el miedo de que si alguien, por ejemplo, los ve saliendo de un dispensario, le pueden hacer una intervención o lo pueden votar por eso. Eso es distinto. Ah, pero si cometes un error en el trabajo, como que chocaste, rompiste algo, te estás ausentando, estás siendo negligente y descubren que todo este patrón fue después que te inscribiste como paciente, ciertamente sí puedes tener un problema a la hora de utilizarlo, pero si lo estás haciendo legalmente es imperceptible y tú tienes la regulación de la ley IPA que tú no tienes que decirle a tu patrono qué medicamentos tú consumes, pero sí, ellos pueden regular, no tan solo con el cannabis, porque por lo regular si no puedes ser paciente de cannabis tampoco pudieras tomar Percocet. Es que no puedes estar bajo la influencia de una droga mientras conduces, operas maquinarias, etc. Los demás yo les recomiendo siempre que hablen con la Oficina de Recursos Humanos porque si le hacen pruebas aleatorias, pues es posible que le hagan una prueba, pero si eso no forma parte por una mera sospecha, pues no es legal que le hagan una prueba. ¿Qué mejor persona que va a contestar esa pregunta que Chadi Repullo? Cualquier cosita le pueden escribir directamente a su página de FreeJuana. A freejuana.com o nos buscan bajo Fundación FreeJuana en Facebook. Ahí lo tuvieron mi gente, Chadi Repullo. Si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, pueden contactar directamente a la licenciada Chadi Repullo. Pueden comunicarse con FreeJuana o me pueden preguntar directamente si acaso yo no puedo contestar las preguntas, voy a buscar quien pueda contestarse. Estamos para eso, para educar. Gracias a la gente de la OPR de Bayamón por permitirme ser parte de este evento. Gracias a Chadi por sacarle tu ratito y contestarme estas preguntitas importantes. Pendientes al canal que vengo con muchas cosas bien chéveres. ¡Suscríbete al canal!